Han pasado cinco días desde que se dio el cierre definitivo del basurero municipal ubicado en el municipio de Sachila y los problemas de la basura acumulada en las calles ya se está comenzando a ser presente, pues en el municipio de Oaxaca de Juárez ya empieza a percibirse esta problemática. Sin embargo, esta situación también se hace presente en los diferentes mercados de la capital. Tal es el caso de la central de Abastos, en donde en la zona de la rampa, personal del sindicato independiente 3 de marzo, se encuentra realizando trabajos de recolección de basura. En este sentido, locatarios que señalaron que para evitar que se generen más desechos, están separando la basura, la orgánica, de la inorgánica. Y es que a pesar de que existe una multa de más de 9 mil pesos o 36 horas de arresto para quienes tiren basura en vía pública, Nayeli Celis, vendedora de carne, señaló que a la zona de la rampa han intentado dejar estos desechos. Esto a través de personas en situación de calle que rondan por el lugar. Sin embargo, detalló que como comerciantes se encuentran organizados para evitar estas situaciones. Lo que están haciendo la gente de las colonias es que traen su basura y ya está demasiado almacenada y le pagan a los borrachitos y así, pues la están tirando donde quiera. Allá en la rampa, la dirigente, pues está, como ella tiene sus agremiados, pues no están dejando que tienen la basura. Otro mercado que se vio afectado fue el cuarto centenario, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, en donde también se aplican sanciones para quienes dejen basura en el lugar, pero también se les da seguimiento para retornar los desechos a los dueños. Hoy fue más la problemática en ese sentido de que sí nos dejaron bolsas de basura, incluso tres bolsas de basura, que ahora sí que pues tampoco podemos estar como que cuidando esa parte, más sin embargo, pues gracias a los vecinos que tienen cámaras, sus domicilios, nos han apoyado en ese sentido de revisar y ver quién es la persona para devolverle la basura. Alejandro Santiago, NMAS.